¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les traemos la siguiente información. El director de movilidad y transporte vial, Adner Klerzosa, dio a conocer que se tiene contemplado aplicar el sistema 1x1 en vialidades principales de la ciudad. ... áreas importantes en las cuales hay mayor índice de accidentes y estamos haciendo lo propio en cada una de ellas. ¿Cómo cuál sería en estas? Bueno, mira, tenemos la calle 21 avenida 2, ahí tuvimos que poner unos topes, tenemos la calle 5, avenida 9, que ahí tuvimos un volteado en el último accidente. Entonces, son esos cruceros que tal parece que son insignificantes, pero sí tienen una cierta complejidad en la cual se han infección. A su vez, argumentó que el único crucero que presenta 1x1 en la ciudad no se han presentado ningún tipo de accidentes. Sin embargo, la ciudadanía no hace uso del mismo. O no tienen el conocimiento como tal, se le ha dado la difusión necesaria, pero bueno, aprovechando la presencia de ustedes, yo les pediría que nos apoyaran en darle mayor difusión, que es la avenida 13, desde la calle 8 hasta la calle 9, es el 1x1. Gracias por visualizarnos.